Bueno, pues seguimos aquí desde Tecate Comuna, gracias a la gente que nos está siguiendo y que nos está acompañando en esta transmisión que estamos realizando para Yo Soy Puebla, para Estamos Al Aire, desde este festival en su edición 2019. Así es, la tercera vez que se hace en Puebla este festival y pues con muchas sorpresas. Sí, la verdad es que se han presentado, digamos que bandas que han sido muy atractivas a lo largo del día, ahorita les vamos a presentar algunas imágenes, en este momento hay alguna actividad también aquí, ¿no? Alguna conferencia, ya les iremos platicando, pero hoy tuvimos la presentación del Rock en tu idioma. Así es, el Rock en tu idioma sinfónico, el volumen 2. Exacto. Obviamente con Sabo Romo que se interpretó, pues bueno, en las características que ya todos conocen de este, este, pues concierto, ¿no? Que llegaron a dar a lo largo de este año, del año pasado y que ha tenido un gran éxito. Así es, vamos a ver algunas imágenes de lo que estamos aquí platicando con ustedes, precisamente de tres momentos que hasta esta hora, que en este live estamos haciendo, son las nueve de la noche con treinta y siete minutos más o menos. ¿Se te movió, amigos? ¿Se te movió? El siete del ocho. Ahora que son nueve treinta y siete, les vamos a presentar algo de lo que ha sucedido a lo largo de este, pues este día, ¿no? De actividades, decíamos el Rock sinfónico, es uno de los atractivos. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? La gente estaba muy emocionada con ver este espectáculo y la verdad es que, pues sí, lo que tiene la orquesta, los artistas y todo, como que sí tiene algo especial que les encanta y sí prendió muchísimo a toda la gente que los estaba viendo. Sí, nos decía Fer Jara que no deberíamos estar aquí, que tendríamos que estar saltando y cantando de aquel lado. Sí, sí se tocaba, ¿eh? Sobre todo porque hablaba de un poco de nuestra época, ¿no? Este, un poco esas escenas. Vamos a ver, esta es la presentación, ¿no? Este es el momento de la presentación del Rock sinfónico que tenemos para ustedes aquí en esta transmisión que estamos realizando. A través de Yo Soy Puebla y de Estamosalaire.com Estos son algunos momentos de lo que podemos ver. Fue la presentación, como bien dicen, ahí estaba Sabo Romo. Estuvieron participando en el escenario y la verdad es que con mucho éxito y con muy buena aceptación por parte del público. Bueno, también está Tony Flores con nosotros, que andaba de aquel lado. Tony, estamos viendo al Rock sinfónico, ¿cómo los viste? Sí, pues porque son garantía, ¿no? De espectáculo. Además que son los clásicos, ¿no? Así es. Todos los de nuestra generación y las que vienen y las que están antes que nosotros ya los escuchaban. Entonces, pues sí, es el sello de garantía. Además, todos se lo saben, ¿no? Eso que dices, ¿no? Que las generaciones, aunque a lo mejor a nosotros como tal no nos tocó, a los de antes sí, pero a nosotros también un poquito y luego a las que nos siguen también. Total que al final las terminas cantando y te sigues prendiendo igual. Sí, pues son clásicos, ¿no? O sea, y esta idea de juntarlos, ¿no? Que nace de Sabo, ¿no? Pues es una genialidad de hace no mucho. Yo los vi en una celebración del Día de la Independencia, el 15 de septiembre en la delegación de Gustavo Madero de la Ciudad de México. Y también, ¿no? Un show increíble. Sí. Y, este, prendieron a la banda, ¿no? Sí, estamos escuchando La Muralla Verde, que fue uno de los... Eso, ahí está, muchas gracias. Que fue uno de los momentos, ¿no? De esta presentación. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí se prende la banda con estas rolas, ¿no? La mayoría de las generaciones, incluso que no vivieron esto, les gusta y lo disfrutan. Escuchas corear a todos, de nuestra generación, sobre todo, pero también a los jóvenes. Porque fíjate que desde que dimos ahí el rol, Tony y su servidor, al inicio, veíamos eso, ¿no? La variedad de público, porque realmente este decreto común ha tenido una gran variedad de bandas para todos gustos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que comentábamos al principio en el live, en el que tuvimos esta tarde, más temprano, es que eso, la magia de estos festivales es precisamente eso, que junta bandas de géneros totalmente distintos y realmente las personas que vienen a verlos de repente se enteran de otros, se enganchan con otras bandas y les gusta mucho. Y bueno, a mí también me gusta mucho este ambiente de estos festivales, ¿no? Que sirven precisamente para esto. Sí, pues justo esa es la magia de los festivales, ¿no? Venir a escuchar nuevas bandas y que también, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Convergen desde Cultura Profética, ¿no? Con reggae, ¿no? Está Seben, que es metal, metal mexicano. Sí. El Gran Silencio, el ratito, ¿no? Que es más guapachoso. Está Alemán, que es el rapero del barrio. Sí, sí, sí. Y bueno, luego te encuentras a Juanes, de repente, que también ahí rompe medio lo que se venía escuchando. Claro. Oye, que también Juanes llamó mucho la atención, ¿no? Fue otro de los momentos importantes de esta tarde, que bueno, pues ahora que estamos viendo el rock sinfónico en tu idioma, volumen 2. Volumen 2, efectivamente. ¿Qué canciones escuchaste, Armando? Ahorita oíamos La Muralla Verde. Efectivamente, es que sí, la muralla, fíjate que fue el momento que acompañé a Kairi y veníamos de regreso. Veníamos de regreso y precisamente tuve el portero de la Sabor Romo ahí en el escenario. Pero sí, como dices, son canciones que ya todo el mundo conoce, La Muralla Verde y todas estas, que bueno, pues quedan, quedan. Y para no nada más nuestra generación, sino para las generaciones actuales. Claro, claro, claro. Por cierto, vayan al Instagram, estamos al aire, porque ahí estamos poniendo varias fotitos de los que se están presentando, tanto en los escenarios, como los que vienen a la rueda de prensa o los que vienen a platicar un ratito con nosotros. Son fotitos, pero igual pues les interesa quiénes salen ahí. Oye, unas muy bonitas, ahorita estuve viendo las fotos que estuvo tomando Vero para el Instagram, estamos al aire. La verdad es que hay unas fotos muy pro, muy chidas y bueno, pues no se pierdan la oportunidad de verlos también y de disfrutarlos. Decíamos después estuvo Juanes, que fue otro también de los momentos importantes. Vero, anduviste por allá. Sí, lo estuve viendo un ratito y es interesante como muchas personas identificaban rápidamente las canciones, porque bueno, obviamente tienen mucho tiempo, algunas nos tocó una que otra nueva, pero también les llamó la atención que no cambiaba las versiones, porque muchas veces los artistas que suben, que tienen así tantos años, cambian las versiones y de repente como que los fans dicen, ¿qué onda, qué onda, qué onda con mi canción? Que ya me la sabía y la cambiaron. Bueno, Juanes tuvo una muy buena presentación, cantó las rolas así tal cual como las conocimos desde hace años y les gustó mucho, prendió, prendió. Sí, 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 ahí lo vemos en pantalla y está en escena. Sí, también Juanes ya es un consolidado, ¿no? Ya desde hace varios años, por ahí el disco de Por Ti, me parece que es el título del álbum. Desde aquí, desde la sala de prensa pudimos escucharlo. Bueno, aquí justo lo estamos viendo en pantalla y si bien decía Vero, hasta acá se escuchaba que estaban coreando todas las canciones de Juanes y pues es también uno de los headliners de este año, no cualquier festival trae a Juanes y pues bueno, además esto enriquece también la propuesta musical que llega aquí a Puebla, ¿no? Al Tecate Comuna. Sí, 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 que bueno, mucha gente venía también, un sector venía por ver a Juanes y por ver entre ellos. Sí, pero vino por Juanes. Sí, sí, porque era fan, me acuerdo ahí. Pero se nos perdió, no sé cuántas horas de querer. Dijo, voy a ver las tres primeras canciones, pero se tardó una hora en hacer tres rolas. No, la verdad es que si no lave de ver con el pretexto de que después ni va a Caifanes. Ah, bueno, exacto. Con el pretexto de que pues me quedé. A ver, entonces estuvo muy padre, la verdad, no me repito. Qué bueno que lo vi. Oye, en este momento, cuando faltan 15 minutos para las 10 de la noche, tenemos conferencia de prensa de este lado, ¿verdad? Conferencia de prensa desde aquí, puedo ver que es la malita vecindad. La malita vecindad. Ahí está Rocco, es el que puedo visitar desde aquí, Rocco Pachucote. Y pues bueno, están ellos también por salir. Vamos a ir a la conferencia. Vamos a ver un poco de esta conferencia. Uy, no, ya nos taparon. Para la gente que está viendo esta transmisión a través de Yo Soy Puebla y a través de estamosalaire.com, la conferencia de prensa que hay en este momento, donde tenemos a la maldita vecindad, pues dando esta charla, ¿no? Aquí en el Comuna. Que también la maldita, pues bueno, ya tiene muchísimos años, ¿no? Sí. A ver, vamos a escuchar un poco de lo que dicen. Vamos a escuchar un poco de lo que se habla en esta conferencia. Voy para allá. Sí. Sí. Mesajes de amor, mensajes de weeklyidad, mensajes precisamente a través de las canciones sobre hacer caso a las causas sociales, a todo lo que está sucediendo a través de nuestras canciones como lo vemos y que siguen vigentes. eso es lo que estamos haciendo dentro del espíritu festivo, gozador, ganador que tiene toda la música del mundito obviamente con todas estas letras que como tú dices precisamente mencionan todo esto y en cada presentación es un mensaje de paz y puro baile ¿Qué tal Omar? Digo, de nueva cuenta para Arroba FM Las generaciones, ¿qué nos dirían? Que ustedes siguen, a pesar de las generaciones ¿Cuál sería el mensaje? ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué seguirían vigentes a pesar de tantos años? Bueno, eso es la pregunta del millón Me gustó la otra que me dice ¿De qué les podemos preguntar que no nos han preguntado? Bueno, esa pregunta nos la preguntan todo el tiempo, Gabrón Y no sabemos, imagínate, ¿qué vamos a saber? O sea, yo creo que la música de entrada es una de las manifestaciones culturales que tiene más directamente al corazón Si tú ves un niño, pues un niño lo primero que hace a lo mejor no le gusta, no se le llama Las demás artes, ni siquiera la palabra Pero la música, tú pones música y un bebé se mueve Yo creo que la música tiene una profunda significación que apenas ahorita en esta civilización materialista, decadente, destructora de la naturaleza La música es una de las herramientas más directas que tenemos de volver a reconectarnos Si escuchar música nos conecta, imagínate hacerla, ¿no? Empezar a tocar un tambor, cantar O sea, la música es una herramienta de desarrollo físico, mental, espiritual, individual, colectivo, comunitario Tiene un poder grandísimo, ¿no? De hecho, ahorita están ya redescubriendo lo que nuestros ancestros ya sabían o de la tradición hindú con la medicina yurdórica o los chinos, ¿no? Que la música cura, puede curar directamente Bueno, pues ahí están las palabras de Rocco en este momento en esta transmisión que estamos haciendo para ustedes esta conferencia de prensa que tiene la maldita vecindad que me acabo de atravesar en la toma Ahí te vimos Sí, bueno, como ustedes pueden ver, ahí se junta la gente, ¿no? Para reunirse alrededor de la maldita vecindad Y bueno, pues ahí están ellos en presentación ante medios de comunicación y un poco más adelante estarán también arriba del escenario Sí, muy interesante, ¿no? También lo que están planteando, ¿no? Digo, es una obviedad, ¿no? Sin embargo, es importante que un músico bueno, que una banda de la talla de la maldita vecindad nos lo recuerde La música como, pues digamos, como proyector del arte como proyector de la creatividad del desarrollo del intelecto humano también es muy importante, ¿no? La música que esté presente Ahí para el desarrollo creativo, el desarrollo artístico Sí, sí, sí Mientras vemos algunas imágenes de Juanes de esta presentación de Juanes que tuvo hace un momento aquí en el Tecate Comuna para la gente que no ha podido asistir Bueno, pues ahí tenemos algunas imágenes de la presentación que tuvo Juanes donde pudimos verlo arriba del escenario disfrutando también del calor y del apoyo de sus seguidores muchos seguidores que tiene Juanes en distintos medios y en distintos lugares Sí, bueno, ya lo habíamos comentado hace rato que efectivamente sigue teniendo mucho éxito ¿no? Me sorprendió que cantó muchas de su primer disco, por ejemplo y bueno, la gente no olvida y si no, o sea, mi impresión es que he visto a Juanes últimamente pero siempre con alguien más o sea, como que salía escenarios con otros que invitaban Ajá, como en colaboración, ¿no? Y ahora vino de Azolapa y prendió igual, está muy interesante, está padre me gustó verlo así Es un crack arriba del escenario Juanes y pues bueno, ya lo platicábamos el nombre solo de Juanes en un cartel de cualquier festival sobre todo a nivel Latinoamérica es muy importante le da mucho prestigio a este festival le da mucho prestigio a la ciudad a la que va a visitar y pues bueno, que venga Juanes a Puebla es importantísimo, no solo para el Tecate Comuna sino también para la Puebla Y la evolución, la evolución sobre todo, ¿no? de Juanes, porque lo recordamos con la camisa negra pero bueno, ¿cómo ha ido? ¿cómo ha ido? bueno, sin perder el estilo pero si de repente con jugando una serie de ritmos que lo tienen pues ahí, ¿no? pues en este en esta clase de festivales y sigue creciendo, ¿no? Claro, porque al final al final de todos estos años de carrera de trayectoria que he tenido siempre lo puedes identificar, ¿no? de entrada tiene una voz muy particular muy característica si el timbre muy entrenada no, muy bastante educada y pues bueno aquí estamos justo viendo escenas de la conferencia de prensa de la maleta vecindad ahí siguen respondiendo preguntas de los medios de comunicación que vienen de nivel nacional y los que están aquí a nivel estatal y pues bueno ya duró un rato, ¿no? creo que es la de las conferencias más largas y además la vestimenta de pachuco característica, ¿no? no puede faltar en alguna ocasión en Cumbre Tajín tuve la oportunidad de convivir con la maleta vecindad en sus camerinos y de verdad la mayoría de la gente pudiera pensar que convivir con la maleta vecindad es relajo y es alcohol y es así como puro abuso puro abuso y no, o sea les comento en alguna ocasión me tocó estar con ellos en su camerino y ellos están con sus familias están con sus hijos comen con ellos y comen o sea les llevan sándwiches de comer normal o sea no son al final son seres humanos y ellos como tal te tratan como tal te ven igual y te invitan y son unos personajes bastante bastante amables claro oye vamos a ver algunas escenas de la presentación de Caifanes que fue también otro de los grandes momentos hace algunos minutos no tiene mucho que bajaron del escenario pero ahí estuvo Lalo Zambrano con su cámara también anduviste por ahí Vero si también también estuve por ahí como fotógrafos pues nada más nos dejan las tres primeras canciones y luego ya que triste nos dejan irnos solos pero estuvo muy padre digo el ambiente escuchar como todas las personas corean sus canciones también una banda de años y generación que pasa de generación en generación entonces está padre está padre poder presenciar por lo menos esta presentación que fue lo que me tocó a mí de Caifanes y pues escuchar a toda la gente que los corea y los canta y volver a ver integrado ahí obviamente a Sabo Romo con Saúl Hernández bueno pues esta excelente banda y con el cual ¿quién te puede decir de las canciones? esta sí para que veas y escuché algunas de buenas entre ellas a través del vaso y bueno de este disco del nervio del volcán que tiene unos éxitos bueno digo es infinidad no nada más ese disco pero pues qué bueno que la gente de acá de Puebla y sobre todo en este festival tu oportunidad de disfrutarlo antes de que nos olviden estamos escuchando de Caifanes en este Tecate Comuna 2019 también uno de los momentos importantes y bueno pues como ustedes saben intentamos aquí brindarles algunas otras perspectivas cosas que no se hacen habitualmente ni que todo el mundo tiene opción de hacerlo y tuvimos la posibilidad de subir a Larito Zambrano al escenario exactamente donde pues puede presentar una perspectiva diferente a lo que ven todos los medios ¿no? que es esta toma como acabamos de ver pues donde colocan a todos los medios para que realicen precisamente las tomas de frente pues pero a nosotros nos permitieron subir al escenario y desde ahí desde adentro desde digamos lo más íntimo de donde están los músicos de Caifanes ahí vemos Alfonso también en la batería pues pudimos ver otra perspectiva ¿no? de esta presentación de este concierto es que ese Lalito Zambrano se mete donde donde no pero cabe en todos lados y además si son unas imágenes que bueno quizá muchos no lo sepan ¿no? pero es muy muy complicado de verdad que dejen subir a cualquier medio de comunicación al escenario pues bueno estamos al aire ahí está ¿no? Sí, sí, sí para los amigos de Yo Soy Puebla y de Estamos Al Aire estas escenas de Lalito Zambrano desde el escenario arriba del escenario con Caifanes mientras estaban en esta presentación del Tecate Comuna 2019 y bueno pues esta perspectiva cuando habían estado ustedes en un concierto tan cerca como en este momento vemos la imagen de Alfonso ¿no? Sí y también algo muy característico de los Caifanes que estábamos platicando hace un momento es justamente en ese momento de Caifanes está tocando el mismo momento alemán estaba empezando alemán entonces ahí hubo una brecha generacional interesante donde los de la edad como de de Isra Valero ¿no? se fueron hacia los Caifanes y los de la edad de Berito se fueron hacia alemán ¿no? pero se dividió así se vio se vio supermarcado se notó se notó pero está padre ¿no? es parte de esto así está padrísimo de los festivales y me encanta me encanta y sí bueno alemán también que por lo que escucho ya terminó ahorita ya terminó ya terminó pero bueno igual es un deleite también y de hecho parte de lo que hizo alemán fue también un homenaje a José José salió con una playera de José José y pues bueno algo también muy característico de él esos conciertos sale con una botella de tequila y les empieza a dar en la boca ¿no? de a piquito a todos los que están en la fila hasta adelante para al final él aventarse hacia la gente y ya obviamente ahí entra todo el cuerpo de seguridad a sacarlo de las selfies ¿no? a rescatarlo a salvarle la vida literal ¿eh? saludos chicos diviértanse por mí que no pude ir dice Manuel Tellez gracias Manuel dejen el directo para la maldita vecindad sabes que que por asuntos de derecho y muchas otras cosas no podemos hacer un live no podemos hacer un directo de lo que está pasando en el escenario pero aquí les compartimos estas escenas precisamente el Sebas González saludos y disfrútenlo bueno pues gracias a los que están también en contacto con nosotros que están viendo este esta transmisión este video en vivo que estamos haciendo para ustedes a través de Estamos al Aire y de Yo Soy Puebla es la presentación de Caifán es lo que estamos viendo en este momento que también fue muy exitosa estas tomas esta perspectiva que nos da Lalito Zambrano ya que tuvo la oportunidad de subirse al escenario con la banda también nos permite ver pues toda la gente ¿no? exacto que los está viendo y disfrutando que realmente es muchísima ahí se puede ver la cantidad de gente que está o sea no se alcanza a ver al fin pero los foquitos de los celulares y todo eso está padre si está padre fue un regalo de cumpleaños para Lalito ¿no? hombre como no en el escenario ya viene vamos a ver si te subimos con UB4 en el festival de jazz oye esto esta perspectiva gracias a Luis a la gente de Caifanes que nos permitió estar ahí en el escenario que nos permitió llevarles estas imágenes estas cosas que no se pueden ver o que no se ven habitualmente en los conciertos y bueno pues agradecerles precisamente esta disposición está terminando en este momento la rueda de prensa con la maldita vecindad ahí está Rocco también en este momento con toda la banda saludos Alejandra Suárez que anda deprimida porque no fue bueno pues algunos mensajes por aquí dejen el directo para el gran silencio dice Tom Tom no podemos hacer directos digamos que digo Tony tú sabes bien de este tema para explicárselo a la gente porque no se pueden hacer directos pues básicamente es por un tema de comercialización e imagen no se pueden transmitir por eso también el tema de las tres canciones para hacer fotos exacto porque así pues cualquiera se puede meter con su celular grabas el concierto y después vas y lo puedes vender entonces ese material es exclusivo recordemos que al final de cuentas las bandas son digamos empresas privadas entonces tampoco pueden permitir que se grave un show entero oye falta el gran silencio falta por presentarse viene también entiendo a conferencia de prensa viene el gran silencio de conferencia en unos no sé a las 10.30 me parece que era su conferencia de prensa y hasta ahora es lo que sabemos o sea ya ves que de repente llegan otros que no estaban programados agendados y llegan y se arman toda la parafernalia de los medios de comunicación bueno por ejemplo titán no sé si estaba programado titán nos apareció ahí titán si estaba programado pero si han llegado muchos que han dado conferencia de prensa que no estaban por ejemplo Alison dio conferencia de prensa y no estaba exacto Alison no estaba bueno pues esto es lo que está sucediendo en este momento en el Tecate Comuna es el segundo live que hacemos ahí pueden ver el anterior el previo donde tuvimos entrevistas con algunas bandas que podremos compartir alguna Lalo nos da tiempo de compartir alguna de las charlas que tuvimos las más recientes digamos las más recientes que de los que pasaron aquí a platicar con nosotros en este set que amablemente tiene Tecate Comuna para nosotros aquí en al aire y con la gente de Yo Soy Puebla también y bueno pues Armando que ha estado también dándose sus vueltas por allá afuera pero no has llegado al escenario no lo has logrado sabes que de repente como que me quedo atascado ahí hay mucho lodo no pero si este solamente nosotros ven acá ven 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 para acá ven ven si no los grites ven te de este lado eso ahí está Fer Hara con nosotros Fer como te va amigo pues ya estamos casaditos no ya este no chido la neta ha estado buena la jornada no si la verdad es que ha sido una jornada intensa pero pues gratificante en muchos sentidos no Fer si la neta si creo que una parte buena de este año que tuvo la organización de comuna una de los accesos o sea la gente que he estado con los que hemos estado platicando desde ah bueno a comparación del año pasado que si me tardé dos horas hora y media en entrar o sea la gente está como contenta en esa parte el terreno creo que también en algún sentido fue como buena opción porque está estamos muy amplios entonces la gente no está como chocando entre sí que era algo que nos pasó el año pasado entonces creo que ha tenido como muchos aciertos este año como una y lo mejor que la gente sigue disfrutando música oye nos decían que este era como el momento digamos que el cumbre pues del festival más menos a esta hora es cuando se pone cuando llega ya la mayor cantidad de gente cuando ya es esta parte cúspide es que ya los papás dejaron a los niños con los abuelos ya se vinieron para acá echar el rock and roll este ya tocó caifanes ahorita va la cuca en el escenario de aquí que tenemos a un lado entonces de alguna forma sí o sea ya está Oxpring viene drums nos falta maldita nos falta el gran silencio entonces este cierre la neta si es como muy para bailar o sea no porque no lo tuviéramos toda la tarde ahorita la gente estaba bailando aquí con alemán pero al final yo creo que toda esa parte de que la gente sale cinco o cuatro de la tarde tarde horario sábado y que obviamente lo que dejan de los niños en lo que como que entran un tentempié ya se vienen para acá 6-7 estaba toda la gente llegando ese horario oye nos decía Armando Luna que la perspectiva era sobre 55 mil por ahí el año pasado tuvimos 55 según yo las expectativas eran como 60 como 60 en 65 yo creo que si le estamos pegando a los 60 yo creo que si yo también no han dado cifras no oficialmente no ahorita que venga Armando le preguntamos pero si lo que si es que hay como litros y litros de lodo eso no va a fallar nunca en el comuna luego platicado con él en la semana y cada que viene la gente de Monterrey es cuando llueve toda la semana no llovió y llegaron ayer y llovió bueno Ferjara la gente del fusil está aquí atrás de nosotros ellos son nuestros vecinos y son de los que de principio a fin aquí andan no y en esta ya aguantaron toda la tarde no o sea Armando ya lo veo con una soja así como de quiero decir algo eso si ellos si tienen presupuesto para los desayunos de 5 horas no dejan aquí el changarro encargado vamos a hacer nada venimos no pasa nada con calma hay que ahí les echan un pollo rostizado a los de sistemas para que suban todo y ya completo ya lo hicieron o sea uno quisiera ser parte del equipo estamos al aire porque apenas una tortita nos comentaron nosotros tenemos latas de atún ahorita voy les traigo la lata de atún para que me crean porque no nos dieron presupuesto este año pero me está dando lata porque en la vallada le dije voy a desayunar con los muchachos y vengo pero hicimos dos tantas hacemos dos tantos primero desayuné con Armando y con Tony luego esperé a los LALOS para que llegaran a desayunar por eso dice que mi sesión no sé cinco horas por eso no nos tocó exacto pero Icari llegaron tarde pero va a haber cena ahorita para todos incluidos los amigos del fusil por favor nosotros patrocinamos la comida en el primer tecate comuna entonces digo ya que se diga algo de estamos al aire hermano no digo ya 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 se falla pero bueno se lo hace toda la gente ya me viene de metiche es un gusto siempre igual igual bueno excelente muchachos de trabajo también todo el equipo que está ocho menos toda la tarde y pues todavía nos faltan unas cuatro horitas de música no vamos a andar por acá Ferjara un gusto es un placer siempre platicar con ustedes muchachos gracias por el tiempo gracias por la oportunidad de salud a la pandilla que nos está viendo bueno pues ahí está Ferjara para que lo sigan aquí atrás que es donde él hace sus transmisiones para Puebla TV y Puebla FM oye si no me acordaba que fue que nos salvó ese día de varias cosas de la lluvia un poco de lodo también y de la comida que no habíamos comido tampoco y también nos claro también nos alimentó ese día la verdad es que eso nos da gusto platicamos con gente de varios medios tuvimos la oportunidad y esa fortuna de llevarnos bien con varios de ellos con prácticamente todos entonces pues aquí platicas no aquí te encuentras de repente nos auxiliamos con algún tema que si se me acabó la pila que si no tienes tal cosa pues es un poco lo que lo que hacemos aquí vamos a ver una de las charlas que tuvimos este día me dices bengala bueno vamos a ver esta plática esta charla que tuvieron con bengala si vamos continuamos continuamos en esta cobertura de Tecate para Tecate como una es la misma yo ando yo ando tú te has de la tita te hacen daño fuera de lugar Tecate como una 2019 y estamos muy contentos porque está con nosotros bengala amigos hola muchas gracias por la invitación bienvenidos bienvenidos gracias pues bienvenidos a Puebla y están por subirse al escenario ahorita justo acaban de dar una una conferencia de prensa pero platiquen al público al público de al aire que es lo que vamos a ver en este show acá en Puebla pues es la primera vez bueno si es la primera vez que venimos a Puebla después del regreso que tuvimos a principios de año regresamos al Vive Latino fue el primer show en el que participamos después de sacar música por ahí de octubre del año pasado y pues venimos a presentar el disco que salió hace un par de meses estuvimos sacando sencillos y ya teníamos ganas de venir acá porque en el ciclo pasado de bengala pues venimos bastante a Puebla es una ciudad que nos gusta mucho y que creemos que es importante estar aquí oigan y después de este de este receso que tuvieron que bien como bien comentas Vive Latino no es como regresan a los a los escenarios que tan complejo que tan complicado ha sido volver a retomar el ritmo digo yo creo el Vive Latino fue este año en 2019 fue nuestro nuestro evento digamos con el que empezamos otra vez reempezamos otra vez con esto y fue como el oficial digamos porque el año pasado todavía nos aventamos unos dos un par de shows sorpresa o sea digamos ya habíamos regresado fue el oficial digamos en el Vive Latino y pues para nosotros fue muy importante este hubo muchos nervios hubo mucho o sea a lo mejor mucha expectativa no sé sobre todo de parte quizás también de nosotros ¿no? también que esperábamos nosotros de cada uno de nosotros también y la banda también los esperaba yo creo que causó mucho revuelo cuando fue su anuncio en Vive Latino no todos estaban así de wow no es el regreso de Bengala ¿no? sí y justo y ese día yo no recuerdo qué día fue el Vive Latino pero se anunció la fecha de Plaza Condesa ¿no? correcto pero fue relativamente sencillo el chiste el chiste el chiste era regresar si había nueva música eso fue lo más pues no complicado pero tardado convencernos de que si había la química para hacer buena música y ya de ahí lo que vino fue relativamente sencillo ¿qué sigue para Bengala? ¿qué sigue? bueno están aquí en Puebla ¿qué sigue? ¿dónde se van a estar presentando para toda la gente que nos está viendo para que estén pendientes? digo ahorita vamos a estar haciendo lo que queda del año lo que resta del año vamos a seguir haciendo festivales y el próximo año pues estaremos haciendo nuestras fechas propias excelente excelente pues bueno muchísimas felicidades mucha suerte allá arriba y pues bueno síganos en todas sus redes sociales ¿no? así es ¿cuáles son las redes sociales? Bengala Bengala en Facebook e Instagram y Bengala en Twitter pues bienvenidos bienvenidos a Puebla mucho éxito y bueno yo soy Bengala que está con nosotros aquí en el aire muchas gracias gracias Bengala continuamos en Tecate Comuna y bueno pues esta fue parte de la charla que tuvimos con los chicos de Bengala la verdad es que unos tipos bastante bastante divertidos traíamos un relajo antes de que sucediera esa entrevista y pues bueno también continuando con todas las entrevistas que tuvimos durante la jornada del día de hoy también pudimos tuvimos la oportunidad de platicar con Tessa que justamente trae un tema bastante bastante interesante y bueno nos cedió unos minutitos de su tiempo para poder platicar para todos los amigos de Yo Soy Puebla y estamos al aire si quieren vamos a ver cómo fue esta entrevista y ahorita regresamos continuamos continuamos en esta cobertura desde Tecate Comuna 2019 y pues estamos muy contentos porque estamos con Tessa y a nada más y nada menos amigos hola Tessa ¿cómo te fue? padrísimo justo te estaba contando fuera del aire que es la tercera vez que toco en Puebla y Puebla está en mis top de lugares donde he tocado donde toco me encanta el público es hermoso noto como reciben mis canciones y las cantan de regreso y creo que cuando estás sobre el escenario no hay mayor experiencia que tener esa conexión con el público si luego como bien lo mencionas que gusto saludarte y bueno bienvenida a Puebla y bueno si como bien lo mencionas nosotros fuimos partícipes porque estamos por allá afuerita cuando te tocó tu participación realmente si vimos esa conexión esa comunión con el público que realmente pues bueno se contagia de esa de esa energía de tu excelente interpretación totalmente y sobre todo que saque un último sencillo como de un nuevo EP el viernes el jueves viernes salió y padrísimo ver que la gente ya se lo sabe ya lo canta si es bien bonita la experiencia como artista y platícanos como fue que como fue la inspiración para este nuevo sencillo que sacaste pues justo estaba diciendo ahorita en la conferencia que lo del feminismo no que como que me preguntaban que de que no escribiría y hablé de esta canción pensando en que más que cosas de las que no escribiría pensé cuando escribo trato de no solo escribir de amor porque es un tema muy básico muy demasiado común no está mal el amor es increíble pero de pronto siento que la música está saturada de solo amor entonces cuando yo me siento escribir digo como le puedo buscar más matices al amor y con bajo tu ala siento que encontré un matiz muy difícil de expresar porque es amor pero a la vez es una dependencia donde alguien ya no sabe uno mismo dejar ir algo que hola culpable pero donde ya no sabes dejar ir algo que ya no te está haciendo bien y entonces a pesar de que la canción habla de amor y de querer estar ahí yo la escucho hoy en día y me doy cuenta de cómo es es una amiga date cuenta amiga date cuenta hashtag si un poco como dicen aprender a soltar si y eso es parte del amor también claro oye pues darte la bienvenida felicitarte por además ser muy guapa es una gran gran intérprete y bueno recordamos tus redes sociales para todos los seguidores si mi instagram es arroba tesaurus rex mi twitter es tesa guión bajo y ya yo soy tesaiar y ahí nos vemos buenísimo pues muchas felicidades gracias dejamos que sigas en tu jera de medios muchísimas gracias a ustedes te da muchísimas gracias gracias a nosotros continuamos tecate comuna bueno ya me volví a cambiar de lugar cuando acabe la música es que estamos jugando las villas bueno pues ya estamos por despedir esta transmisión este bloque desde tecate comuna vienen todavía otras cosas que sigue estamos en espera de que llegue el gran silencio para conferencia de prensa ahora mismo se encuentra tocando The Offspring y pues bueno ya los también está tocando Titán acá al lado que también nos ofreció conferencia de prensa y ya los headless bueno los cerradores justamente el gran silencio y de cooks de drums y me parece que ya ellos son como los ya con eso prácticamente se termina bueno pues nosotros vamos a despedir esta transmisión les invitamos a que sigan pendientes de lo que estamos haciendo con yo soy puebla con estamos al aire desde tecate comuna 2019 bueno al rato nos vemos tal vez tal vez no lo sabemos exacto sigan por aquí bueno ella fue vero adiós armando hasta luego gracias tony hasta luego gracias bueno yo soy manuel allá anda también gracias a nuestros amigos de yo soy puebla javier al ascendí que están también aquí con nosotros y en algún momento nos cuidan de la deshidratación nos cuidan de la deshidratación bueno en fin aquí andamos en tecate comuna chau chau